La cerveza me quita el hambre Me quita el hambre Mira No se No, porque dice que estaba allá A quien se lo van a dar aquí A mi me dijo mi chalalia que grabe yo todo Todo, todo, todo Todo, nada que todo el pueblo Ahorita vengo, voy para allá a la orilla a ver a quien grabo A ver Leti veme Pareces de Mejor no digo pero Por ahí Por ahí cerquita Pareces, ni pareces del rancho A ver Leiby, Leiby si dice yo Hasta hablo en la cámara A ver Leiby Tu di que si aunque no sea cierto Si Vamos a ver a Vitorino Mejor Está comiendo su pierna Vitor Se dice, se está echando la pierna No voy a salir mal esa película No, no creo Jejeje No sale mal Pero ve que no se va a romper la cámara No creo Medios chinos Se apuren eh? Si Nomás no se apuran Se bañan y le curan Ay no eh No se juegan que se bañen Jejeje Ay no A ver a que hora Lucifer Que no es que falta mas gente que coma Jejeje Jeje Esta chida se rola El baleado El baleado Dice algo para los novios Y yo soy lengua Jejeje Y yo soy Padilla Solis Yo nomás ando a hablar Habla como idiota Ustedes ni habla Jejeje Habla Leti No gracias Di algunas palabras No gracias Así como mi tío Andrés No gracias No gracias Jejeje Hoy le ya comí Estuvo delicioso Muy bien Que lo hizo mi mamá Que tu mamá lo hizo verdad? No gracias